En primer lugar, no estamos hablando de un despido, digo, estamos hablando de una rescisión anticipada de un contrato. Sí, que se tomó, que tomaron los órganos a cargo del área pertinente, fundado pura y exclusivamente en el desempeño laboral de este profesional. La realidad es que en varias oportunidades se le llamó la atención, yo no diría si se le llamó la atención, pero sí se le realizaron diversos planteos vinculados con su negativa en muchas oportunidades a recepcionar las indicaciones que los funcionarios responsables del área le daban, su incapacidad por ahí de adecuar su labor diaria a los criterios de intervención de la subsecretaría y específicamente de la dirección, y los inconvenientes que esto generaba en los abordajes específicos. Frente a esto, se resolvió rescindirle un mes con un mes antes de la finalización del mismo, el contrato de locación de servicios profesionales que lo unía a la dirección de Niñez. Digo, y acá no se pone en duda la capacidad profesional del doctor Corroinca, ni mucho menos, sin una imposibilidad de adecuar su intervención a los lineamientos que están fijados por los niveles de funcionarios pertinentes. ¿No hay vuelta atrás? Mirá, yo hoy los recibí, lo que nosotros dijimos es que íbamos a evaluar nuevamente la situación y que seguramente le íbamos a dar una respuesta, podían compartirla o no. La única realidad es que hace dos días que la dirección de Niñez está prácticamente paralizada y esto no afecta al subsecretario ni a la directora de Niñez, esto afecta a los chicos. Y nosotros, obviamente, que estamos tratando de contemplarla y de cubrirla con los recursos que no están adheridos a la medida o con los recursos funcionales, porque todos los funcionarios de esta área trabajan las 24 horas, los 7 días a la semana. Y esto sí, yo no puedo dejar pasar. Digo, que se ponga en duda la capacidad o el compromiso de cualquiera de los profesionales de estas áreas para trabajar diariamente en la defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes, es sumamente grave. De la misma manera que tampoco puedo aceptar libremente que se diga que yo le he prohibido a alguien formular alguna denuncia frente a situaciones de vulneración de derechos. Y además me llama poderosamente la atención que si se trata de una persona tan formada, con tanta capacidad en esta temática, no denuncie algo porque supuestamente un subsecretario se lo prohíbe. De la misma manera que no resiste ningún análisis el que esto sea una persecución ideológica o gremial. Digo, cuando la directora y la subdirectora decidieron contratarlo al señor Corroinca, que obviamente me lo comunican a mí también, sabíamos quién era. ¿A quién se le puede ocurrir que yo voy a contratar a alguien para después perseguirlo ideológicamente? Digo, es un sinsentido. Sí, reconozco que es mucho más difícil, digo, trabajar desde este lado, trabajar desde el Estado. ¿Por qué? Porque trabajamos con limitaciones muchas veces y porque muchas veces las respuestas no son las que uno pretende dar, con lo cual aún las mejores intenciones, aún el trabajo más comprometido muchas veces fracasa. Y esto implica revisar permanentemente nuestras intervenciones. Y no es lo mismo trabajar desde el Estado por los derechos de los niños y de la niñez que desde fuera del Estado. Porque cuando uno trabaja desde afuera del Estado, siempre es fácil descansar la responsabilidad en el Estado. Y cuando uno trabaja desde el Estado, se tiene que hacer cargo de esa responsabilidad que sí tiene.